Astele.tv Astele.tv Buenas tardes amigos de En Tus Propias Palabras El día de hoy tenemos un programa súper especial Estamos iniciando este 2020 Este año 2020 Y qué mejor hacerlo que con una cadena Hermana Porque de alguna manera entre Entre amigos no hay rivalidades Mario Sosa, gracias por estar aquí Es un honor Y ellos también me deberían de hablar de ustedes Pero pues que jamás José Antonio Elguín, gran amigo de Astele Y qué puedo decir, Juan Carlos Sánchez Gracias por estar aquí Me da mucho gusto saludarte También a mí Tenemos muchísimos amigos en común Pero lo más importante es que somos amigos Y estamos aquí Para hablar de un proyecto muy interesante Que es Ongi TV Esta nueva opción en televisión Que seguramente todos van a estar felices Porque al crecer las opciones Nosotros tenemos el criterio De escoger lo que nos gusta Y lo que disfrutamos ¿Cómo surge esta idea? Muchas gracias Muchas gracias primero que nada Por tu espacio Por invitarnos Y como bien lo acabas de mencionar Pues somos Una Televisora nueva Que viene a sumar A más medios de comunicación Con un concepto Diferente Que es Los buenos contenidos La unión familiar Recuperar los valores Los principios La buena nota Que actualmente Hemos estado perdiendo Este tipo de Programas De contenidos ¿No? Entonces Pues es un honor Estar aquí contigo Alex No que Yo que te puedo decir Mario Porque mira Cuando yo anuncié Que iba a estar aquí Ongi Lo anuncié desde finales de diciembre De hecho en el último programa Lo mencioné Y lo subí a las redes Muchos pensaban Que aquí iba a ser Este pelea de gallos ¿No? Que nos hemos agarrado golpes Por eso es que traías a dos más No para nada El chiste es que Abrir y aplaudir Las nuevas opciones Digo Acá el maestro Juan Carlos Sánchez Magallan Que está contigo ¿No? Así es Casi casi es el carita ¿No? La imagen No no digas Eso por favor A ver Juan Carlos ¿Qué se siente estar en esta nueva opción? Fíjate que es Una maravillosa experiencia Yo siempre he estado Había estado del otro lado O sea yo siempre fui entrevistado Y ahora Este Con Mario Sosa Me dio la posibilidad Me hizo la invitación formal Para un programa Que se llama Contrastes En la idea de Revisar los asuntos de la agenda nacional Y los de coyuntura internacional Ya ves que casi no hay problemas No, no, no En el mundo No, no Ni olvidar Irán Ni olvidamos Australia Ni olvidamos aquí todo lo interno Entonces olvídate Bueno Entonces En ese contexto De De Sonji TV Como una nueva opción De De transmisiones Y de contenidos Sobre todo para la familia Para el fortalecimiento De los De las relaciones Interfamiliares Porque se ha perdido mucho Mira ¿Qué nos pasa Cuando vas a un restaurante? Observas una familia de cuatro Que es la familia Nuclear Hasta cinco Y los ves a todos Con su celular No platican El papá La mamá Los hijos Están todos con su celular O sea es Increíble Verdaderamente increíble Que en dos o tres horas Están Alrededor de una mesa No puedan conversar Bueno Eso sucede con los medios De comunicación Las tecnologías Han sido maravillosas Como dice el presidente López Obrador Benditas redes ¿No? Pero Dentro de todo este contexto De lo maravilloso Que es Los avances De la comunicación Nos traen Aparejado Su lado Negativo Y eso ha sido La deshumanización De las relaciones Interpersonales La familia Los amigos La sociedad En su conjunto Entonces Cuando Mario Sosa Me hace favor De invitarme A Sonji TV Y veo toda su filosofía Toda su piedra angular De cómo tenía Y tiene conceptualizado La plataforma Sustantiva De valores Para lanzar Al cuadro A los medios Y empujar Una serie de cosas Que hemos ido olvidando Porque eso Eso nos lleva La tecnología Los avances La modernización Vamos dejando de lado Lo tradicional Lo bello Lo hermoso Que es Convivir alrededor De una mesa Y platicar Y olvidarnos De los celulares De entrada Eso es excelente Y hablando Ahorita decías Lo bello y lo hermoso Vamos contigo José Antonio No por bello y lo hermoso Sino porque tú Representas algo muy importante El mundo jurídico La certeza jurídica Y que bueno que Como gran amigo Que eres de Aztele Gracias Y como presidente De la acción De abogados litigantes Por lo pronto Ya vendrán miles De cosas Te pregunto El hecho de que Nosotros tengamos La libertad de expresión Y que haya ese respeto Por los periodistas Que haya respeto Por la nota Y por la integridad ¿Qué representa para ti? Bueno Lo que debemos de entender Es precisamente Ahorita te agradezco El momento El espacio Porque precisamente Nosotros nos hemos dado A la tarea Como acción de abogados Precisamente De andar Revisando ciertos medios Te agradezco también Todas las atenciones Que has tenido Con la acción de abogados Con todas las autoridades Porque eso se refleja Antes ha sido Un escape A todo lo que antes No se tenía Y la gente No podía tener acceso A ello El día de hoy También nos ha tocado Estar con Mario Sos Y ver su trayectoria Y inclusive Sus labores sociales Que ha realizado A nivel nacional Y son De verdad Este es Este es simplemente La punta del iceberg Porque él trae Una historia impresionante Y por lo tanto Efectivamente Te agradezco El espacio Que se le dio Porque su labor social Lo que quiere el transmitir La unión que quiere Expresar a través De los medios Eso está generando Una evolución Precisamente En las redes En los medios Ahora bien Desde el punto de vista Que tú principalmente Me decías Mira Es necesario Que se abra El conocimiento Y todos los puntos de vista A las personas Antes teníamos Recordemos Que hace 30 años Teníamos dos opciones Ahora tenemos 20 o 30 Y muchas Muy calificadas Que antes No tenían Voz ni voto El día de hoy Debemos de estar orgullosos Porque gracias a eso Podemos contar Con medios Como el tuyo Que es de gran Importancia A nivel nacional E internacional Que permite A muchos sectores Que antes estaban callados Expresar su punto de vista Y eso Como lo dice el presidente Es muy necesario Porque ya con que sean Escuchados Ya simplemente Se le empieza a dar atención A todos esos asuntos Lo que decías también De los periodistas Es la manera De ir en contra De todo el sistema Que había anteriormente Por eso Que bueno Que esta transformación Se está dando Y agradecerte Infinitamente El que precisamente Estos encuentros Entre grandes medios Puedan lograr Precisamente Esa transformación Que estamos queriendo De toda la sociedad Porque requerimos Ese despertar De todos Como lo dijimos En aquella reunión Con Miguel Arroyo Si una persona Transforma 8 Cambiamos el país Pues hay que empezar Transformándolo Con los que estamos Y tú ya lo hiciste Y muchas gracias Alejandro No gracias Y sobre todo Realmente somos equipo Y es un equipo Llamado México Entonces Nos vamos a ir a una pausa Pero hay algo que sí Me gustaría que me platicaras Un poquito Mario Al volver Yo cuando estuve Reparando esta entrevista Sobre todo en diciembre Me tocó ver un video Un video navideño Donde si bien Había una canción navideña Propia de Sonji Me gustó mucho La hermandad Con que compartían Los conductores No sé si todos sean conductores Ahí sí te la debo Pero al menos era el personal Que estaba ahí Eso lo platicaremos En otro cuadro Me gustaría que al volver Me dijeras ¿Cómo lograr Una armonía En un proyecto nuevo Que siempre se ha dado Porque haya muchos egos? Es correcto ¿Cómo le haces? No me digas ahora Si les parece bien Hacemos una pequeña pausa Y volvemos Estamos en tus propias palabras Por Aster Hoy vamos para el final Hoy vamos para el final Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de cuatro años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al Frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del Estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. Unila es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Goza y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit. Hidratación total. Científicamente hidratante. Consulta a su médico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay más, porque de alguna manera es ser la cabeza y ser el origen de la idea y sobre todo quien se hace responsable del bienestar económico-político y social. De un medio de comunicación es difícil. Créeme que te admiro por ello. Pero te digo, Mario, cuando yo vi el video de Navidad de Sonji, me parece que algunos de tus colaboradores, que por cierto, si vieran el estudio, atrás de las cámaras hay un mundo de gente de Sonji que agradecemos mucho que estén aquí. Pero algo que me gustó es compañerismo, fraternidad y sobre todo el espíritu de un fin común. Eso me gustó mucho. ¿Cómo lo lograste? Fíjate, Alex, que ahorita con tu comentario positivo de lo que tú vistes atrás de una pantalla, la proyección que dio ese video, pues eso me hace sentir que estamos en buen camino, porque es lo que tratamos de transmitir. Y uno de los principales objetivos de la familia Sonji, que así le llamamos, que he tratado de transmitir a todos, los elencos, los técnicos, el staff, los conductores, el elenco artístico, es precisamente eso, que se sientan en casa, que disfruten lo que hacen, que el objetivo principal de que tenemos que transmitir a los televidentes es eso, la buena energía, el compañerismo, la unión, los amigos, ¿no? Y como tú vistes en el video, ves caras frescas, ves caras ya con una trayectoria bastante larga y exitosa de talentos artísticos y lo mezclamos con todo. En ese video no solo vistes elencos de actuación artística, hay una mezcla entre camarógrafos, entre directores, entre técnicos, o sea, fue una convivencia. Y desde luego una canción hecha con la identidad de Sonji, lo que tratamos de transmitir. Y al tú expresarme eso, qué es lo que vistes, qué es lo que te impactó, pues quiere decir que estamos haciendo bien las cosas. ¿Y cómo lo logramos? Pues con eso, en el día a día, el no perder el propósito, el objetivo de Sonji, que es transmitir esa alegría, tratar de darle paz, tratar de darle buenos contenidos, buenas sonrisas a nuestros televidentes. Y lo practicamos no solo en la cámara, lo practicamos todo el día, ¿eh? Y tú, te voy a hacer, que me hagas el favor de conocer las instalaciones, las oficinas administrativas. Y tú desde que entras sientes esa vibra, porque eso es lo que nosotros tratamos de transmitir. Pero lo transmitimos no solo frente a la cámara, lo transmitimos todo el día. Y eso es lo que les pido siempre a todos, a todos en general. Y creo que se hace una sinergia tan bonita, que ya cuando estás en una cámara, pues lo que estás viendo es lo que realmente estás sintiendo el artista, el productor, el camarógrafo. Todo eso es un ambiente que se ha logrado, que no es fácil, obviamente, pero que se ha logrado compactar. Y obviamente, digo, no todo es color de rosa, pero tenemos todo eso en la cabeza, transmitir lo mejor de nosotros, lo que podemos dar a nuestros televidentes. Pero fíjate, ahorita hablábamos de unión y todo, y nuevamente te pongo el ejemplo de que ya no solo en el video. Aquí cuando antes estábamos preparando este programa, está tu gente camarógrafos, está tu fotógrafa, está otra conductora, están ustedes sociales. Hay un compromiso de estar, y eso es para aplaudir. Sí, desde luego, la parte técnica, la parte administrativa, la parte de directores, el elenco artístico, tienen ese sentir, que somos un solo grupo, somos una sola familia. Y aquí todos nos apoyamos, aquí todos hacemos que esto sea lo mejor en la televisora, y ese es el concepto que le hemos marcado a todo nuestro staff de la televisión. Y es lo que queremos proyectar. No es fácil, Alex, tú lo comentas, tú lo acabas de vivir, cómo llegan la gente comprometida, entusiasmada. No ha sido fácil, esto no ha sido fácil, esto nace hace tres años, hoy por hoy todavía estamos con muchos propósitos, contratiempos, pero todos se unen, todos se ponen la camiseta y estamos, empujamos, y el ver todos estos aciertos de esta gente, todos estos sentidos de esta gente, pues obviamente motiva a un director, a un servidor para seguir impulsando este proyecto. Y bueno, eso es lo que nosotros nos proponemos día a día. Juan Carlos, con tus múltiples ocupaciones, estar en esto, de alguna manera significa un gran compromiso, porque dices, voy a estar al 100, a pesar de mis actividades voy a estar al 100. De lo que has visto, ¿cuáles son los valores con los que te quedas? ¿Cuáles son las fortalezas que te ha gustado del proyecto, que te ha enamorado? Mira, este proyecto que Mario Sosa inició y que dejó de ser proyecto, ya es una realidad, ya existen, estamos al aire, como se dice popularmente o coloquialmente, tiene una explicación de fondo, todo lo que ahorita estuviste comentando. Son GTV es una familia, Mario Sosa ha logrado hacer de todos los colaboradores, detrás de cámaras, delante a un lado, todos estamos hermanados y comprometidos con este proyecto. ¿Por qué? Porque los fines son excelsos. O sea, ¿quién no quiere ver que su sociedad, y dentro de la sociedad, su familia, sus amigos, y todo, modifiquemos hábitos, conductas y formas de hacer comunión, comunidad? Vida, todos queremos que el estado de cosas cambie, la seguridad pública, la economía, la movilidad, o sea, los problemas que nos son comunes, todos queremos que cambien. ¿Cómo lograr hacerlo? Contribuyendo todos con nuestro grano de arena. Entonces, la televisora tiene ese compromiso, el de contribuir en todos sus contenidos, en todas sus programaciones, desde las de niños, adolescentes, cantantes. Mira, hay programas tan bonitos, tan ambiciosos, tan conmovedores, como ese de Buscando Valores. Hay gente de la televisora que sale a las calles a buscar nuevos valores, y hay gente de la calle que Mario Sosa los está inmortalizando. O sea, ya están delante de cámara, ya salen a cuatro. Y eso es maravilloso. Gente que antes estaba en la calle, en el metro, en Madero, ahí cantando, etc. Ahora ya los ves sentaditos en una cámara y dando su mejor esfuerzo. Pues así estamos todos, los de antes, los de en medio y los que empiezan. Entonces, ese es el compromiso que nos une a todos. Por eso somos una gran familia. Sonjit TV, yo me atrevo a asegurar, es una familia. Y es una familia porque tenemos propósitos comunes. ¿Cuál es? Contribuir a mejorar nuestra sociedad. Ese es el gran propósito. Excelente. Y dentro de este mundo que vivimos con muchos problemas, con miles de inquietudes, te pregunto, José Antonio, ¿cuál crees que sea la expectativa de la persona que está frente a un monitor para respecto de Soñi? Te digo, a mí de acuerdo al proyecto de Soñi, yo lo he visto como persona externa. Y pues digo, he visto sus grandes logros que ha tenido. Su labor social en la cual él ha realizado durante los últimos años. Porque esto no es de la noche a la mañana como se estableció. Pero tú bien lo dices. La situación es, debemos de estar todos contentos. Una sociedad mexicana contenta. ¿Por qué? Porque tenemos una opción más. Vamos a cambiar esta sociedad en base a cambiar la forma del pensamiento en que hacemos las cosas. Es decir, desde que nos levantamos, igual que tú hemos tenido la oportunidad de estar en otros países, en los cuales, desde que te levantas con otra estructura, y en la cual antes había un sistema en el cual se te daban dos opciones. El día de hoy tienes 50, 100, y ahora puedes elegir la mejor y la que más se adapte a ti. Y por tal motivo ahora, eso te va a dar el entusiasmo para poder seguir transformándote y ver que las opciones se están dando, como lo mencionaban ahorita, digo, no sabía de ese programa, pero el hecho de que la gente pueda tener acceso a ser inmortalizada, como lo ha sido en tu programa, en todos los programas que tienes, eso genera una nueva perspectiva de esta sociedad. Y cuál es el evitar a nivel jurídico, por eso lo celebramos, el evitar a nivel jurídico los problemas. Y cómo los vamos a evitar con mayor cultura. Este es un medio para llevar la cultura a todas esas personas. Aquellas que están pidiendo a gritos, no solamente a través de un libro, porque a veces no te alcanza el tiempo para poder realizarlo entre semana, no al fin de semana, pero sí entre semana, agarrar esos pequeños granitos de oro puro con los que tú te puedas seguir cultivando y generar ese cambio de conducta de cada una de las personas, porque no olvidemos que la meta sigue siendo tener un país en paz y para el cual todos estamos contribuyendo. Eso no cabe la menor duda. Sin duda, y además hay algo que sí me llama también la atención. ¿Cómo hiciste para enamorar al elenco? Porque, digo, ya tenemos aquí a alguien enamorado de tu proyecto, y lo puedo entender. No, bueno, sí. Pero digo, te he comprometido, ¿no? No, espérate, es que tú te tienes que enamorar de un proyecto para entrarle. Claro, sí. O sea, después llega el compromiso, pero primero es, exacto, si no, no le entras. Es correcto. Así, me parece lógico que sí lograste que se enamoraran, porque estoy viendo aquí, dentro de la plataforma... Hay mucho talento. Exacto, mucho talento. Talento conocido, y unos no tanto, pero que también lo son. De acuerdo. Pero te voy a decir una cosa, si hay algo, una gran ventaja de las redes sociales es lo más... Es que son democráticas. El que tiene talento es el que destaca. Cualquiera puede acceder y el que tiene talento destaca. Definitivo. Eso, entonces, tiene razón, puede ser que sean desconocidos a nivel televisión previa, pero ahorita ya son conocidos. Es correcto. Entonces, si veo, por ejemplo, algunas personalidades, Alejandro Camacho, Ariel López Padilla, Benito Castro, Fernando Schwartz, Erick Guerrero Rosas, Lupita Sandoval, solo por citar el maestro Manuel Jiménez Guzmán, pues, ¿qué te puedo decir? La verdad es una constelación de gente que vale mucho y que tiene mucho que aportar, y eso es lo que me gusta. Vamos a hacer una pausa, pero si te parece al volver, sí me gustaría que me platicaras cómo has logrado enamorar a estos emprendedores. Si te parece bien, hacemos una pequeña pausa y volvemos. Estamos en tus propias palabras. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de cuatro años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del Estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. Unila es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Visita unila. Chunga unulejo de naví�rium. Visita unila. ¡Suscríbete al canal! Y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit. Hidratación total. Científicamente hidratante. Consulta a su médico. Hidratación total. Científicamente hidratante. Hidratación total. Científicamente hidratante. Hidratación total. Científicamente hidratante. Hidratación total. Científicamente hidratante. Mario, ¿cómo le haces para enamorar a la gente para que creen en el proyecto? Fue a base de hablarles con la verdad, explicarles qué es el concepto que buscamos con la televisora, con estos nuevos contenidos, hablarles de que en lo que nosotros nos hemos propuesto transmitir a los televidentes, fuera ellos, fuera divas, fuera artistas en las nubes. Aquí lo único que queríamos era que demostraran su profesionalismo en lo que saben hacer y transmitirlo de una manera real, humana. Y dejarlos hacer, obviamente con los programas ya establecidos, los sillones, dejarlos hacer lo que bien saben hacer. Y cuando tú les hablas a los talentos artísticos, a todos los que involucran este gran proyecto, se enamoran del concepto, pero además de cómo se van a manejar, de cómo se van a sentir desarrollando estas funciones. Y como tú puedes ver y lo acabamos de comentar, hay talento artístico que manejarles sus egos es muy difícil, porque lo traen de una trayectoria de muchos años. Y aquí se han manejado de una manera muy diferente por ellos mismos y lo disfrutan. Entonces yo creo que el punto estratégico es, primero, decirles qué es lo que queremos, que se enamoren del proyecto. Y si no, pues simplemente no queremos que se sienten incómodos y no participen. Pero la mayoría, aparte de ser grandes amigos, como Juan Carlos Magallar, Olguín y muchos allá, se ha sumado a esto porque cree en que debemos tener este tipo de programaciones. Si bien es cierto que ahí tenemos audiencia que le gusta la programación amarillista, las notas, los programas de narco y muchas cosas que vemos en las redes sociales y que existen ahorita programas en las diferentes televisoras, también es cierto que habemos gente que queremos escuchar buenas noticias, que queremos ver buenos programas, que queremos tener paz. Tú prendes ahorita una tele, pones cualquier red y es violencia, es pura mala noticia y queremos paz, porque estamos pasando una situación muy difícil, no solo en México, a nivel mundial y es necesario tener este tipo de programaciones y de contenidos. Entonces el actor se enamora de este proyecto porque también tienen familias, también son seres humanos, también tienen hijos y quieren que sus hijos vean eso. Cuando iniciamos este proyecto, cuando iniciamos este proyecto, la gente que sabe de tele, amigos, empresarios y todo, me decían, Mario, estás mal, vas en sentido contrario. Ahorita lo que está hacia arriba es todo este tipo de programación. Sí lo sé, pero también estoy convencido que también hay audiencia que quiere este tipo de contenidos. Porque la verdad no todo es malo, habemos individuos, habemos sociedades, habemos organizaciones, habemos políticos, habemos empresarios que hacen bien las cosas, no todo lo hacen mal. Y tú ves las programaciones ahora y ves hablar mal de todo mundo. Y eso creo que también es parte de lo que estamos pasando en la situación tan violenta en nuestro país. Entonces cuando tú das este mensaje que es lo que buscamos y con eso portamos un granito a nuestra sociedad para estar mejor, pues convences a la gente, convences a la audiencia, convences a los que van a hacer posible este proyecto. Y esa ha sido, esa es la estrategia que hemos hecho para enamorar a la gente que participa en este proyecto. Te voy a compartir algo que me dijeron hace casi siete años el maestro Alarraki. Me dijo, tu camino lo decides tú, tú vas tu camino. Y algo que siempre recordaré es que me compartió en ese momento su eslogan que tiene en la entrada de su oficina. Creer, no crear, creer y crecer, ¿no? Créelo, créalo, créelo y crece con ello. Entonces de alguna manera estamos en lo mismo. Correcto, el que lo cree, lo crea, ¿no? Sí, y en tu caso Juan Carlos, ya del lado de estar... Yo te diría... Adelante. A mi modo, créetela. Sí, claro, claro. Y te voy a comentar ahorita que tú vas a estar... Siempre me decías, siempre he sido entrevistador, ahora voy a ser entrevistador. Te pregunto, ¿cuál es tu expectativa de aprender? Porque normalmente piensas que cuando aprendes es cuando te preparas en un tema y vas y lo expones a través del entrevistador. Pero te vas a dar cuenta que el entrevistador tiene que saber, si no más, si tiene que saber puntos básicos que vayan complementarios o contradictorios de lo que te están diciendo. Entonces, tu expectativa de seguir creciendo y aprendiendo, ¿dónde crees que vayas a satisfacerla más? ¿Del lado de ser entrevistado, como muchos años tú lo tuviste, o del lado de ser entrevistador? A ver, esa es una pregunta muy interesante, que nadie me había hecho reflexionar. Mira, ser entrevistado te obliga a prepararte, ¿no? En el tema X o determinado. Dices, a ver, vienes a un programa de vivienda, vienes a un programa de turismo, o de impuestos, o de desarrollo urbano, de movilidad, etc. Te obliga a meterte al tema. El derecho del consumidor. Veinte cosas, ¿no? Bueno. Eso te obliga a prepararte. Toda mi vida, desde... ¿A qué te platico cuántos programas tú lo has visto? Desde Nino Canú, cuando empezaba, pues que después se fue a los cuerdos de la luna. Empezábamos a las diez de la noche, cuando terminaba Jacobo Zabludowsky, y terminábamos a las siete de la mañana, cuando se abría el noticiero de Guillermo Ochoa. Y porque ya no podían seguir, ¿no? Por eso. Porque tuvo un exitazo, cuando le dije, oye, pluraliza el programa, pues es rete aburrido estar un par de horas y ahí, los de casa. ¿No? Yo era de un partido político, presentante popular. Pues se me hacía rete aburrido estar con los de casa. Sí, claro. Porque era como una feria de vanidades, ¿no? A ver quién sabe más. Entonces, no, yo lo que quería era debatir, contrastar ideas, percepciones, programas, puntos de vista, historias, en fin. Entonces, cuando él abrió su programa, se fue como la espuma, se fue al cielo, digo, azcárgalo, le puso hasta limosina, ¿no? Este, bueno. Y, bueno, así fue, salíamos, yo me acuerdo, hasta las 7 de la mañana. Y nos corrían, porque ya venían noticieros. Sí, pero es debido. Bueno. ¿Y sabes qué es lo peor? Que había gente que lo veía. Entre ellos, yo que decía, es puto, ya para acá voy a trabajar. Yo tengo amigos que me hablaban y me decían, oye, me dormí y te vi en la tele. Me desperté y te sigo viendo o te seguía yo viendo. Es un pesadillo de que se trataba. No, pero eran muy interesantes los programas. Sí. Nos echamos unos debates tremendos. Por ejemplo, de vivienda, tan interesante primero que hicimos cuatro series de vivienda, porque los sismos, el este, los programas. O sea, la vivienda es un detonador del desarrollo urbano y del desarrollo humano. Alrededor de la vivienda están los asentamientos humanos. Históricamente, desde Jesucristo hasta nuestros días. Pero bueno, ese es otro tema. Es todo un debate. Y entonces, ser entrevistado te obliga a prepararte. Pero ser entrevistador te obliga al doble, a prepararte más que el entrevistado. Porque tienes que saber, conocer del tema. Tienes que saber quién es la persona. Tienes que conocerle sus lados amables, sus lados difíciles, sus lados amables. Y tú sabes cómo lo vas a tratar. Si eres una televisora honesta, un entrevistador honesto, pues vas a ser amable. Pero hay gente que es muy condenada. Y te invitan, este, pero para... Cena de negros. No, no, bueno, dices, oye, yo nunca invito a mi casa a nadie para hacerlo sentir mal. ¿No? Sí. Pero si lo hay, tú lo sabes. Claro. Y las televisoras, históricamente en nuestro país, se manejaron así. Todo sentadeado. Y hay que decirle al perro por su nombre. Claro. Las televisoras se dedicaron a hacer un negocio muy importante. Y han ganado miles de millones de pesos. No digamos nombres, todas, ¿eh? Todas. Y entonces Sonchi TV surge como una nueva posibilidad. No en el ánimo mercantilista, que eso no se ha tocado. O sea, trae un concepto eminentemente social. Evidentemente tiene que ser negocio, si no, no funciona. Pues para que funcionen las cosas, tiene que haber negocio. Es como aquí, Asch TV, pues tiene que tener ingresos, egresos y todo. Pero hay un justo medio, ¿eh? No te mueven, o no les mueve aquí en esta empresa, el mercantilismo económico. ¿No? Ya, eso estaba de acuerdo. Pero vamos, sí comprende, como dicen allá en el pueblo. O sea, cuando hay metas, objetivos y deseos de generar bienestar y desarrollo, sin ese ánimo de lucro espeluznante, las cosas funcionan, la gente lo entiende, lo percibe. El modo de hacer, de conducirse, de programar, de transmitir, tu tipo de invitados. O sea, no es lo mismo un Alejandro Camacho en Televisa que en Sonchi TV, te lo puedo asegurar. Me queda claro. Me queda claro. O sea, este tipo de artistas que tú viste aquí, tienen, digo, son igual de profesionales de un lado y del otro. Y en Sonchi TV. Pero tú las ves en Sonchi TV y son uno más. Y se comportan y asumen su rol, su función, porque todos jugamos un papel, ¿no? A ver, tú para qué fuiste contratado, para qué se te invitó. Bueno, pues para hacer comedia, para hacer cultura, para hacer canción, para hacer análisis. Y entonces eso es lo bonito. Yo, por ejemplo, me voy a dedicar al análisis de las cosas. Y básicamente el sustento de mi programa será el de hablar con la verdad, uno. Dos, el de informar con veracidad. Y tres, el de que la gente perciba un sentimiento de seguridad. Eso es lo que el programa que yo asumo y tengo, eso es lo que procuro transmitir. Entonces, cuando tú tienes tus objetivos muy claros y muy bien definidos y traes la camiseta bien puesta, por supuesto, la de la empresa, porque te contagió el dueño. Y todo, repito, toda la familia Sonji TV, no te cuesta trabajo. Porque prepararse, pues, ¿qué es? Lees los medios, lees esto, lees lo otro, escribes columnas, es junto con pegado. Vas así, de la mano, das clases en la UNAM, etc., como yo, es mi caso. Entonces, todo es análisis, todo es transmitir, todo es motivar, todo es provocar. Y todo es decir, a ver, todo tiene solución, menos la muerte. Hagamos las cosas bien. De eso se trata. Excelente. Vamos a hacer una pequeña pausa y ahí sí te pregunto un poco, José Antonio. Dentro de esto que estás viendo y que estamos escuchando, ¿cómo definirías el compromiso social de Sonji TV? No me lo digas ahora, si te parece bien. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Estamos en tus propias palabras. Vamos a hacer una pausa. 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 Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de cuatro años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al Frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad y en conjunto con un grupo multidisciplinario hemos podido colocarnos como un punto emblemático del Estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. Unila es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Visita unila.com ¡Suscríbete al canal! Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit. Hidratación total. Científicamente hidratante. Consulta a su médico. Electrolit. Hidratación total. Científicamente hidratante. Hidratación total. Científicamente hidratante. Cuando platicamos así entre amigos, el tiempo se va así y quisiéramos tener más tiempo, pero ya existen los compromisos. Y hablando de compromisos, José Antonio, los compromisos sociales que tiene. Imagínate dentro de esta transformación que se está viviendo, que no la está viviendo México solamente, la está viviendo el mundo, por ejemplo, en el derecho. Veníamos de una forma de generar tanto la estructura de cómo se litigaba como los antecedentes basados en nuestra jurisprudencia y que si no sabemos si es la décimo ya estamos en la onceava época. Pero imagínate que el día de hoy en Alemania, en Alemania estamos hablando que la teoría finalista ya murió en materia penal. Traerla a México para tratar de mencionarles a todos y generar una nueva cultura en base a la casuística y a resolver el caso concreto de acuerdo a la situación específica de todo el entorno que pueda llevar resolver ese asunto en concreto. Y como hemos visto ahorita, ¿por qué salen tantos problemas? Y de que, oye, una agresión contra un juez, contra otro, porque la sociedad desconoce la forma en que se está generando estos sistemas de impartición de justicia. Y necesitamos más foros precisamente para lograr eso. Ahora imagínate que todo nuestro sistema jurídico penal estuvo durante toda la historia basado en la teoría finalista de no ver cómo fueron las estructuras bajo las que se generó la violencia, sino que fueron realizadas, sino que nada más interesaba saber quién lo hizo, más no todo el entorno, y que ahora ya cambie el modelo hacia otro modelo totalmente diferente en el cual aún no asimilamos los juicios orales en su totalidad en todo el territorio. Necesitamos que la gente se comprometa más y observe más la forma en que se realiza. Y no lo vamos a poder lograr, ¿estás de acuerdo? No, si no es a través de los medios de comunicación en los cuales logremos. Por eso, tu labor como programa de ASTEL ha sido fantástica y la labor que ha llevado Mario Sosa, social desde las bases, desde generar nuevas formas de comunicación y generarles a las personas alternativas, eso ha traído un valor agregado a esta situación y además de manera muy amena y muy simple, tratar de transmitir qué es lo que está pasando. No desde el punto de vista técnico de que me ha modificado una coma, no. Está cambiando el sistema para bien de todos, pero necesitamos transmitirlo. Y en eso se han convertido estas nuevas redes. Excelente. Y ahora platícanos, presúmenos Juan Carlos, ¿dónde lo pueden ver? Mira, está la programación, aquí tú lo puedes... A ver, el 234 de Sky... 234 de Sky, 163 de Total Play, 159 de Megacable, 125 de Easy, próximamente. No, ya, ya está. En este momento estamos en Total Play, 163 y en Easy, 199. Y posteriormente estaremos en Sky y todo. Sí. Ahorita estamos en dos. ¿Sabes qué? Que se aprendan las políticas. No, pero ¿sabes qué? Te voy a decir algo, la verdad. Sí. Te quiero decir así algo, Juan Carlos. En un año te voy a volver a invitar para ver qué tanto has crecido desde el otro punto de vista. No entrevistador, no entrevistado, entrevistador. Te voy a destrozar en un año. No, va a estar padre, porque eso es muy padre, compartirlo, ¿no? Te voy a robar la chama. No, no sabes si que se venga, Juan Carlos. Sí, exacto. No, pero te digo una cosa, de alguna manera estamos teniendo la misma experiencia, ¿no? Sí. De entrevistado pasa de entrevistador y eso es padre. Entonces es una maravillosa experiencia. Esta simbiosis que te da la posibilidad de escribir columna política, de estar en la academia, de haber sido entrevistado, porque a veces me invitan y pido permiso, me siguen invitando a analizar política pública, asuntos de la agenda nacional. Y ahora estar del otro lado, además tienes que, hay tanto tema tan importante, tan... Mira ahorita, por ejemplo, el conflicto bélico internacional. Ese es el tema, pues, para todo, ¿no? Los fanatismos, los extremos, las ideologías extremistas que están llevando a los liderazgos de estados-nación, ¿no? Que ves cómo la soberanía de los países se está confundiendo con los problemas de la geopolítica, ¿no? La migración, las líneas divisorias, las monedas, digo, y todo este esquema expansionista de la política y de la economía que ahorita se está revirtiendo y está generando los extremos. Que los extremos se radicalicen y sucedan este tipo de cosas como la que desgraciadamente presenciamos en el asesinato del general este iraní. Sí, sin duda. Y aquí, antes de entrar contigo, nada más, José Antonio, ¿qué otra aventura más tendremos? Este, lavados de dinero, tenemos entrevistas, cursos, etcétera. ¿Ahora qué sigue? Ya tenemos televisor, ¿ahora qué sigue? Ya lo platicaremos después. Ya lo platicaremos porque vienen, viene, hacen... Porque esto todavía, ¿estás de acuerdo? Que todavía no llega a toda la sociedad. O sea, podemos todavía platicar de que en la ciudad hay una manera de hacer negocios y en la provincia todavía hay otra manera de hacer negocios. Mismo el presidente López Obrador acaba de decir que va a ser una labor impresionante llevar el banco a cada una de las comunidades que existen para que puedan recibir los apoyos. O sea, vienen grandes cambios, pero hay que preocuparnos por un solo México. Es el que vale la pena. Gracias. Y voy contigo para concluir porque yo te voy a decir en estos cinco minutos que nos quedan, te voy a hacer tres preguntas. La primera, ¿cómo podrías invitar a la gente a que sean espectadores, sean críticos y crezcan con Soño y TV? Bueno, claro. Desde luego nos pueden ver por EC199, Total Play 163. Es muy importante que vean la barra de nuestra programación. En estos momentos estamos haciendo el reel de toda la barra de programación que vamos a tener a partir del primero de febrero. Estamos dando a conocer la sinosis de cada programa. Y es muy padre porque empezamos desde el mes de noviembre y hemos tenido muy buenas respuestas, muy buenos comentarios. En esos reels se enganchan la gente y dicen, uy, ya quiero que empiece porque me enganché con la telenovela, el clavel de los bonsais, ¿no? Y el de, este, buscando talentos. Entonces, ha causado una buena perspectiva en estos dos meses de estar pasando esta programación. Pero yo les invito a verlos por este canal y que obviamente en la página de Soño y TV, les pongan sus comentarios y todo. Y ojalá que ya en el mes de febrero, que estemos ya con la programación completa, pues sea de su grado, que es lo que esperamos. Ahora bien, te pregunto, para la gente que nos está viendo, si quisiéramos entender en forma muy sencilla, ¿qué es Soño y TV? ¿Qué les dirías? Soño y TV, pues es una nueva plataforma, es una nueva señal, con nuevos contenidos, buscando la unión familiar, buscando recuperar los principios, las tradiciones que se han perdido. Eso es algo donde vamos a ver mucha programación familiar. Esa es la nueva plataforma de Soño y TV. Perfecto. Y finalmente la pregunta que ya se ha institucionalizado en este programa. Yo te diría de esta manera, Mario, en tus propias palabras, ¿quién es Mario Sosa? Un amigo. No, pues ya vamos. No, pues ¿cómo? Digo, échale más, me eche más, más feeling. Pues es un amigo, es una persona sencilla, humilde, que viene trabajando, que viene luchando por sus ideales, por sus conceptos, por sus proyectos. Es una persona que ha tenido errores, que ha tenido desaciertos, igual como sus aciertos, pero es una persona que siempre está al frente de las cosas que se propone. Pero sigue siendo un amigo, soy una persona muy sencilla, muy humilde, porque esa es mi esencia, ese es Mario Sosa. Perfecto. Y para que lo vean, y sí quiero dejar claro, esta es la mano amiga de Astele, siempre estará aquí para lo que podamos hacer en conjunto. Y yo creo que hay algo básico que podemos hacer en conjunto. Creo que podemos hacer campañas en pro de la sociedad, en cuanto a adultos mayores, niños, personas desaparecidas. Hagámoslo, hagamos una sola voz. Venimos a sumar. Claro que sí, Alex. Muchas gracias, Maestro Lí, ¿qué digo, Maestro Sánchez? Gracias, gracias. Y sobre todo gracias a ustedes que nos han visto y vamos a dar la gran oportunidad a Sonji TV de llenar con contenido nuestras vidas. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.